Pues hoy es el Día Mundial de la Pasta y los argentinos realmente la han adoptado como parte de su comida más tradicional y popular. Por eso hoy invitamos al chef Gianluca de la Piazza. Por favor, chef, venga por acá, por favor. Véngase para acá, chef. Que lo veo a usted bastante tímido. Y los argentinos no son tímidos. Para nada. Yo soy italiano, en verdad. Oh, ok. Bueno, tampoco los italianos son tímidos. No, tampoco. Cuéntenos qué nos va a hacer, chef. Hoy traje la preparación para hacer una pasta al pesto. Eso es algo que podemos hacer en casa. Es muy sencillo de hacer. Es algo muy básico, muy típico italiano. Típico sobre todo de algo tradicional. Los italianos son muy tradicionales. Nuestra comida siempre tiene que tener nuestras raíces. Tiene que tener los sazones que estamos acostumbrados. Y así usted lo sirve en la piazzetta, donde también van muchísimos argentinos. Así que vamos a comenzar con esta pasta al pesto. Tenemos varios ingredientes. ¿Cómo comenzar? Sí, entonces, el pesto tiene albahaca, las nueces. ¿Qué tipo de nueces son? Esas son pecans. Sí, son pecans. Amo los pecans. Se pueden usar pecans o se pueden usar piñones, dependiendo del gusto de cada persona. Los tradicionales con piñones. Ajo, aceite de oliva y un poquito de agua. O sea, ingredientes fáciles de conseguir. Sí, y parmesano. Una vez que ahí ya lo tiene hecho, ¿cómo? Ya lo tenemos listo. Ponemos en la sartén un poquito de aceite. Aquí va su aceite de olivo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Ese es su sous chef. Yo soy el sous chef del día de hoy. Atención, top chef. Yo estoy aquí de Miranda porque yo sí que no cocino para nada. Pero me gusta comer. Pero tu esposo sí cocina muy bien. Sí. Y él seguramente sí se sabe estos tips. Y mira que el pesto lo hace espectacular mi marido. Quiero ver si lo hace muy rico usted también. Esto aquí se ve delicioso. Quiero que nuestra gente lo vea bien. Huele rico. O sea, que está prometedor. Claro que sí. Ahí tenemos mucho pesto. ¿Qué tipo de pasta le vamos a agregar una vez que esté? El fettuccine se lo vamos a poner. Un fettuccine Alfredo, no. No, no, no. Ok, bien. Este es un reto de cocinar al aire, les tengo que decir, porque el tiempo va corriendo. Va corriendo. Bueno, la verdad. Y eso está bastante rápido. Esto se ve simple. Le pones el pesto, le pones el fettuccine. ¿Usted prefiere algún tipo de fettuccine o todos son igual para este platillo? No, todos los fettuccines también. Se pueden hacer tradicionalmente. Yo la aconsejo con pasta larga. Claro. Ok, ¿qué tal para nuestra gente vegana como nuestra Andrea Mesa? Hay estilos de fettuccines también que son veganos a raíz de lo que le llaman chickpea de garbanzo, ¿no? Eso también puede servir con este tipo de receta. Hoy en día las casas matrices de pasta, los fabricantes hacen pastas de proteína, pastas con... Sírvanos un poquito, chef. Dígame que eso ya está, por favor. Porque yo ya lo veo listo. Se ve delicioso. Huele muy, muy rico. Nos faltaron los tenedores, producción. Tenedores. Porque la pasta no es exactamente comida de comer con manos. Pero se ve espectacular. Se ve espectacular, chef Gianluca. Bueno, tenemos nuestro pasta peso. Le ponemos un poquito más ahí de... Un poquito de parmesano. Quesito, por favor, bastante. Siempre el parmesano. ¿A ti te gusta con mucho queso, Ana? Bastante. A mí también, a mí también. Luego, en la pausa, me hace también arepas, ¿verdad? No, está bien. Me hace también arepas. Aquí vamos a probarlo. Aquí también yo estoy viendo el gnocchi del plato fuerte. Usted en la piazzetta hace todo eso. Gianluca, gracias por su tiempo aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.